Yo puedo ver, me duele mucho porque es el que yo tenía que me ayudaba allá, al trabajo allá y por ahora tengo todo perdido allá. Estas son las conmovedoras palabras del señor Evelio Coronel, padre del joven de 20 años de edad Jason Coronel Coronel, quien el pasado 18 de enero sufrió un accidente de tránsito en compañía de su hermana en la vía a la ermita y a quien hasta el momento no le han dado la autorización necesaria para la remisión que requiere a un centro médico de mayor nivel. Él está hospitalizado desde el 18 de enero, él necesita una remisión lo más pronto posible porque tiene riesgo de perder el pie, él tiene fracturas por todas partes del lado izquierdo, en brazos, piernas, el pie lo tiene destrozado y necesita urgente una cirugía plástica y ser intervenido por ortopedia, pero de tercer nivel acá no hay esa especialidad y por eso se necesita la autorización y remisión por parte de Comparta que no se ha habido hasta el momento. Hemos ido a todas las entidades correspondientes, personería, hemos hablado con el doctor Samir, hemos hablado con el régimen subsidiado, Defensoría del Pueblo, la Supersalud de Bogotá, todos los días, tengo ya 10 días de haber puesto la queja en Supersalud de Bogotá y no han dado respuesta alguna, no han intervenido, tutela, desacato de tutela, nada, con ninguno de esos mecanismos, también la última Procuraduría y ya nos tocó adoptar esta medida de cerrar la empresa y no dejar abrir hasta que mi primo no esté allá en el tercer nivel. A las vías de hecho le tocó llegar a la familia Coronel Coronel, tras no haber recibido la atención necesaria luego de varios días de agotar los recursos para lograr la remisión. Ya nos tocó esto, la última alternativa que tenemos porque ya nos fuimos a todas partes, ya agotamos todas las, mejor dicho, tocamos todas las puertas a vías y por haber las entidades correspondientes de vigilar estos derechos que nos corresponden a nosotros y por tanta negligencia nos tocó tomar las vías de hecho. Para la familia del joven Jason Coronel han sido días de angustia, de incertidumbre, tras la ineficiencia manifestada por la EPS. Ha sido muy desastroso, uno se siente impotente de ver que nadie nos apoya y hemos tocado tantas puertas y es muy difícil porque salir desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche tocando puertas es muy difícil, son 13 días en esta lucha y mire, qué tristeza es tener que llegar a esto. ¿Los médicos qué dicen? No, que él necesita ese traslado lo más pronto posible porque puede perder el pie, tiene el riesgo de perder el pie y es un pelado de 20 años, por Dios, cómo juegan con la salud de las personas. Frente a esta difícil situación piden a las directivas de la EPS Comparta que se les dé una pronta atención a su súplica. Es que ya dejen de tanta negligencia, que por favor actúen, que no se hagan esto los locos ante esta situación, es que no es cualquier cosa, es la salud y la vida de un ser humano, por Dios, hasta dónde ha llegado la ética, hasta dónde hemos llegado que nos da igual la vida y la salud de las demás personas, tenemos que actuar ya. Comparta tiene que cambiar, tiene que ser más humana, a Comparta le falta ser humano porque ellos tienen que ponerse la mano y el corazón y ponerse en los zapatos de una y decir qué tal que fuera mi familia, el que estuviera en estos casos, en esta situación. Sin embargo, el padre de Jason Coronel Coronel continuará encadenado a la espera de una pronta atención para la remisión de su hijo a un centro hospitalario de mayor nivel. Nada, hasta que no nos lo soluciono nos vamos de acá.